Quiero decirles que hace tres años y medio decidimos juntos jugarnos por el cambio. Decidimos dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución. Y así juntos empezamos a resolver muchos problemas que arrastramos hace décadas. Pero también, también sabemos que no ha sido fácil y que no está siendo fácil. Especialmente desde abril del año pasado. Ha sido muy duro y yo sé que el mayor peso, el mayor peso ha caído sobre todos ustedes, la clase media. Y sé, los sentí, los escuché, tomé nota. Sé lo que ha sido llegar a fin de mes, sé lo que es sentir el agobio, la angustia. Pero quiero también decirles que además de haber escuchado y empezado a tomar decisiones para llevarles alivio, que el futuro, el foco va a estar en el alivio. Pero todo lo que hemos hecho, queridos salteños, todo lo que hemos hecho no ha sido en vano. Porque hoy estamos parados sobre bases más sólidas, más fuertes, para poder crecer como no habíamos crecido en muchos años. Y juntos lo vamos a hacer. Porque ahora viene el crecimiento. Ahora viene el trabajo, la mejora del salario, el alivio a fin de mes. Y eso, y eso no son palabras, están basados en hechos, en cambios concretos, visibles, que todos hemos visto. Como ahora cuando vemos a que nuestros hijos tienen internet en las escuelas rurales en todo el país. Y que millones de alumnos que no tenían internet ahora tienen. Y en los próximos años vamos a hacer que todos los alumnos en este país accedan a internet. Porque queremos todos los padres estar seguros que nuestros hijos van a tener futuro. Que van a ser parte del trabajo del futuro. Y también lo vimos llevando 4G a casi todos los rincones de Salta. Que se necesita hoy también para crecer, para comunicarnos especialmente con el turismo que no para de crecer en esta maravillosa provincia. Y que da tanto trabajo en cada rincón del país y también de Salta. Y también lo vimos en los pacientes de Orán que van al hospital hoy. O el materno infantil de Salta. Que pueden hacer consultas con cualquier hospital del país por telesalud. Eso es tranquilidad, eso es seguridad para los padres, para las familias. Y vemos como el Belgrano Cargas avanza para conectar el trabajo de los salteños con el mundo. Volviéndole a dar dinámica a la economía de esta maravillosa provincia y de todo el noroeste argentino. Y también hablando de familia. Familia que es lo más importante que nos ha dado Dios y lo más importante que tiene este país. Hemos revertido años de desidia, de inacción, de abandono. Y con el operativo Frontera Norte hemos recuperado la frontera salteña. Para combatir el narcotráfico y echar el narcotráfico a este país. No a la droga. No a la droga. Cuidemos a nuestros hijos. No hay moral que justifique vender droga y matar a nuestros hijos. Gracias. Gracias. Gracias.